Nos levantamos más temprano, trabajamos más duro, jugamos por las reglas, pero el congresista Canseco juega con reglas diferentes. Canseco fue demandado por clientes de pequeños negocios por mentir. Después votó por darles reducciones de impuestos gigantes a millonarios como él. Y Canseco protegió cortes de impuestos a corporaciones que llevan trabajos al exterior. El congresista Canseco no es para nosotros. The League of Conservation Voters es responsable por el contenido de este anuncio. ¡Gracias!